Hola, te saluda Chequina Bravo de Diamantes de Agua Viva y paso por aquí para recordarte que debes estar con nosotros hoy viendo el programa de Compartiendo la Visión con Elaine Enríquez estaremos hoy explicando allí cómo sobrevivir del cáncer a través de oración y cómo lo hizo el Señor también con las dietas del agua alcalina para que ese cáncer no volviera ¡Conéctate! Acompáñenos en este hermoso programa donde vas a recibir información para tener una plena salud